¡Suscríbete al canal! Estos pueden variar, pero comúnmente se presentan en forma de estrés, ansiedad o incluso enfermedad. La meditación es una excelente herramienta de protección. Ayuda a limpiar tu mente, a orear tus pensamientos y a recargar tu energía positiva. El ejercicio regular también es esencial. No solo promueve la salud física, sino que también libera endorfinas que combaten la energía negativa. La naturaleza es un gran aliado. Pasar tiempo al aire libre ayuda a limpiar el aura y a equilibrar las energías. No subestimes el poder de una buena noche de sueño. Un descanso adecuado y reparador refuerza tus defensas contra la energía negativa. El entorno físico también juega un papel importante. Mantén tu espacio limpio y ordenado para fomentar la energía positiva. La alimentación saludable es otro pilar fundamental. Los alimentos frescos y naturales contribuyen a mantener un estado de ánimo positivo. Rodearte de personas positivas es esencial. Evita a las personas tóxicas que drenan tu energía. Practicar la gratitud a diario también puede ayudar. Centrarte en lo positivo atraerá más energía positiva a tu vida. Las afirmaciones positivas son poderosas. Repite frases que te inspiren y te hagan sentir fuerte y capaz. La música también puede ser una gran herramienta. Escucha canciones que te hagan sentir bien y te llenen de energía positiva. Mucha gente también encuentra útiles los cristales de protección. Estos pueden ayudarte a mantener un equilibrio energético saludable. No olvides respirar profundamente. La respiración consciente puede ayudarte a liberar la tensión y a atraer energía positiva. Mantén siempre una actitud positiva. Incluso en los momentos difíciles, es importante recordar que la energía negativa es temporal. Practica el autoperdón. Ser demasiado duro contigo mismo solo atrae energía negativa. Recuerda siempre que tienes el control. Puedes elegir no dejar que la energía negativa te afecte. Finalmente, cree en ti mismo. Tu fuerza y resiliencia son tus mejores armas contra la energía negativa. La protección contra la energía negativa es un proceso constante. Requiere compromiso y dedicación, pero los beneficios son inmensos. Con estos consejos y técnicas, puedes comenzar a fortalecer tus defensas contra la energía negativa. Empieza hoy a vivir una vida más positiva y saludable. En resumen, cuidarte a ti mismo y mantener una mentalidad positiva son tus mejores defensas contra la energía negativa. Con práctica y persistencia, puedes transformar tu energía y tu vida.